Chicas, con la novedad que ya llegó lo nuevo a Prichos de Plaza Universidad, ya llegaron los alajeritos con carita de gato, esos para inciensos, esos cerditos hermosos, pero necesitan ir rápido porque se están terminando, no sé si llegaron ayer o hoy, esos cerditos están bien hermosos, están esas alcancías, hay en color rosita y color gris, esas y las cajas están llenas todavía, miren esos calendarios están bien bonitos para regalar, también volvieron a traer esas macetas que ya han salido en años anteriores, y ya trajeron los portarretratos grandes, esos a mí me gustan mucho, también hay en color azul, la verdad que están bien, bien bonitos, ahí puedes poner una foto y darla de regalo esta navidad, también hay más chiquitos y hay unos de madera, miren están esos vasitos con luz para los chats, para este fin de año, para estas fiestas de navidad, también trajeron esas, no me acuerdo cómo se llaman, pero son como para las lamparitas, miren trajeron vasos, trajeron platos, trajeron charolas, todo para decorar, para recibir este año nuevo, trajeron copas de ese estilo y hay de otro, trajeron botones, la verdad que la colección de año nuevo está bien, bien completa, miren ahí están esas lucecitas, trajeron diademas, hay de tres diferentes diseños, recuerden todo en prichos es a 20 pesos y si hay ya ofertas en liquidación hay desde 15, 15 pesos, miren eso para las botanas, también están perfectos, traen sus cubiertos, sus platitos para echar los cacahuates, no, la verdad que está bien bonito si decoran para una fiesta de año nuevo, las espantas suegras, miren ese es otro tipo de diadema, pero está bien bonito también, miren, 20, 22, que padre, bueno a mí me gusta todo esto de la colección de año nuevo, están las diademas, los lentes, los vasos, ahí en color dorado y en color plateado, las charolas para la botana, los lentes, los platos, ahí les hice una toma de todas las decoraciones que hay, pero la verdad que ahorita en las tiendas hay mucha gente que hasta ni se puede grabar, y encontré la cucharita de cerdito, esa está bien bonita también, eso es lo nuevo que vi que trajeron ahí a prichos de plaza universidad, trajeron esa para el fregadero, para la regadera, para el fregadero, era la única que había, miren ese para la miel, también está muy bonito, ese lo han traído en colecciones anteriores, pero está padre, esa llave yo pienso que es de estapador, no le leí, pero pienso que es de estapador, miren está esa libretita, está bien bonita, oh, esas cositas puedes utilizarla como para poner tus pastillas tal vez, o poquita crema, pero está bien bonito, a mí me gustó mucho ese de Mickey Mouse de color morado, con negro, está bien bonito, y miren algo que me encantó, son esas tablas para picar, están de buena, buena calidad, pesadas, hay en forma de pera, y en forma de manzana, están bien, bien bonitas, la verdad que por 20 pesos la calidad es excelente, me encantaron, y también pues ya están trayendo lo del 14 de febrero, con prichos, creo que el año o los días se pasan tan rápido, porque ya están llenando de la colección del 14 de febrero, y la novedad es la nueva colección de zanahorias, o en inglés creo que se dice carrots, pero está bien bonita, hay libretas, hay pincelines, hay clips grandes, está bien bonita, bien bonita, también eso puede ser una opción de regalo, hay sobres para tus documentos, está bien bonita la verdad, yo pienso que van a traer más cosas, miren esa bolsa está bonita, ahí están las plumas de colores, y ahí me ganó el clip, pero aquí estoy haciendo la decoración de navidad para el comedor, espero les guste, también es con un florero, y ramitas de prichos, y un farol que compré en walmart, espero les guste de verdad, y aquí les dejo para que la vean, miren ahí de un principio, le había puesto un pedazo de listón, que compré verde, porque a otro que tengo en la mesa de centro, le puse uno rojo, pero ya después ahorita van a ver que se lo quité, y le hice un moñito, ahí estoy sacudiendo las ramas, les digo son de prichos, 20 pesos cada una, ese florero también acaba de salir, pero ya no hay, y me costó 20 pesos igual en prichos, y ahí le estoy quitando las etiquetas a las ramas, para colocarlas en el florero, me gustó como quedó el florero sin pensarlo, si me gustó, y se ve bonito, más que me gusta el florero que es transparente, está muy bonito, y ahí este yo lo hice también, compré el frasco, en el mercado de las chacharas, me costó 20 pesos, y le puse nieve artificial, y esos pinitos, tengo un set que compré en Walmart en 116, y le puse uno, lo que le quiero poner son luces, pero no lo he hecho, y esa planta, que yo la planté así, una ramita, y miren que bonita ya se hizo, me encanta, me encanta esa planta, y ahí estoy limpiando la charola, esa charola también la compré, en Walmart en una liquidación, me costó 170 pesos, o 175, ya tiene bastante que la tengo, pero me gusta mucho, es grande, y ahí le puedo poner varias cosas, cuando decoro el comedor, no se hace fea, está muy bien, me gusta el color negro, se ve muy bonito, bueno, pues ahí les muestro, coloco, el farol, el arbolito, el florero, con las ramas de prichos, y mi planta, uña de suegra, creo que se llama, pero si me gustó mucho, como se ve, espero que a ustedes, también les haya gustado, les dé alguna idea, o si ustedes tienen, alguna idea, que me sugieran, pues se los agradezco, mucho verdad, lo que también voy a hacer, es, quitar los manteles, de otoño, que tengo esas cepas, de maple, y voy a ponerle, unos mantelitos verdes, que son de navidad, miren, son esos que tengo, son unos manteles verdes, y con esos, voy a decorar, bueno, no decorar, esos los utilizo, para cuando comemos, pero fíjense, que viendo bien, los de prichos, están bien, porque son de plástico, y nada más, los limpias, con un trapo, agua, vinagre, y quedan súper bien, y los de tela, pues uno batalla más, miren chicas, y ahí, ya le había puesto, otro florero, ese lo compré, hace un año, en las liquidaciones, de otoño, me costó 60 pesos, y, por favor, déjenme en los comentarios, con cuál les gusta más, con el verde, o el transparente, bueno chicas, y miren, ya terminé, de decorar el comedor, no sé, si ustedes piensen, que así está bien, o le pongo el otro, bueno, aquí le puse, los mantelitos verdes, porque, pues ahorita es navidad, creo que le voy a cambiar este, porque se levanta mucho, pero así está, miren, le puse esas ramitas, de prichos, ahora les voy a mostrar, les puse esas ramitas, de prichos, las tres, son de prichos, me costaron 20 pesos, cada una, el florero, que ahorita, también lo encontré, en 20 pesos, por eso me gusta mucho, prichos, porque encuentra uno, muchas cosas bonitas, y económicas, pero, a veces luego, ya no quiero comprar, porque, va uno acumulando, y acumulando, y miren, y este es otro, que compré de otoño, en Walmart, también en una liquidación, me costó 60 pesos, ese es otro, que compré, también en Walmart, en 60 pesos, en una liquidación, el farol, y esta es una plantita, que la puse así, nada más, en esa maceta, y miren, que bonita está, ya me dijo una muchacha, en internet, no me acuerdo, quien me dijo, que se llama, como me dijo, ay no me acuerdo, pero si me acuerdo, les dejo aquí en el video, pero ya me dijo el nombre, nada más, que no me lo aprendí, entonces, este, no sé si dejarla así, o deje, traigo otra cosa, y ustedes me dicen, cuál se ve mejor, voy a tomarle una foto, miren, y mejor le puse un moñito, creo que se ve mejor, así con un moñito verde, porque le había puesto, la cinta alrededor, pero me gustó más así, recuerden, las ramitas, y el florero, son de prichos, y recuerden, las ramitas, y el florero, son de prichos, hermosos, hermosos, gracias, por ver el video, o así chicas, todo igual, y le puse ese, ese, este, arbolito, de nieve, a ese pinito, o ese árbol, es un pino, con nieve, entonces, no sé cuál de los dos, pero ahorita voy a tomar una foto, y voy a ver cuál se ve mejor, pero espero les haya gustado este video, si es así, por favor, compártanlo, si no se han suscrito, se pueden suscribir, es totalmente gratis, y le pueden dar like, muchas gracias, y las veo en un próximo vlog más, que tengan un lindo y bendecido día, bye.